¿Qué hacemos juntas? Aparte de la moniata, por fin oficialmente somos hermanas de edición. Yes, o sea, llevamos muchísimo tiempo con este secreto guardado y teníamos muchísimas ganas de que la gente nos conozca y nos conozca como amigas y nos conozca como dúo artístico, que es algo maravilloso. Somos amigas un poco a partir de Drag Race, en verdad, ¿no? Pero siempre ha sido como que nos faltaba un algo. Ella de Drag Race España, yo de Drag Race UK, pero siempre que venía yo aquí a Madrid. Arantxa era de las primeras que siempre sacaba tiempo para pasar un poquito tiempo juntas y finalmente parecía que el destino ha sido caprichoso y nos ha juntado en una versión de Drag Race Internacional. Drag Race UK versus the world. ¡Qué fantasía! Drag Race engancha para repetir, no tanto por la experiencia de estar en el set y grabando, sino por tener una oportunidad de mostrar tu talento, tu arte y sobre todo lo que hemos crecido, lo que hemos cambiado y lo que hemos pulido. Especialmente las dos perdimos en nuestra edición. Tú te fuiste en el Snatch Game. Ajá, tú también. Y yo también me fui en el Snatch Game. Entonces ya tocaba, no sé, es una oportunidad muy chula para volver y enseñarle a los fans cómo han crecido los personajes, cómo ha crecido el artista. Y a mí personalmente sí que me parece, es bueno, a mí la experiencia de grabar Drag Race a mí me parece muy divertida. Competir es muy guay y si lo haces con amigas, pues hija, incluso mejor. Que es lo que hizo la experiencia de UK versus the world muy difícil. Es verdad, amigas, pocas. Pues es que para nosotras, ya no tanto, bueno, para nosotras y ya no solo hablo por nosotras dos, sino con todas nuestras compañeras de la edición de UK versus the world, creo que apenas hemos sentido rivalidad en ningún momento porque somos un cast que estaba muy basado en personas, no en competición. Todas somos muy buenas personas, muy majas, muy divertidas. Soy una persona majísima. Maja sí, buena no. Pero sí que hizo que desde el primer momento que entramos todas en plató hiciéramos click y en ningún momento se sintiera como una competición en cada reto. ¿Necesitas ayuda? Tal. ¿Me abrochas el corsé? ¿Me subes esto? Y siempre juntas de cara a lo que es el programa, no tanto competir entre nosotras. Sí, yo creo que Drag Race funciona tan bien porque vamos las unas contra las otras, pero realmente vamos todas en una misma dirección. Todas queremos que el programa salga lo mejor posible, que sea una edición lo más icónica y que todo el mundo, pues, oye, salga lo mejor posible parado. Sí que es verdad que hay competición, pero oye, sí que fuimos hermanas antes que competencia. Sí que lo tengo que decir. Hasta el final. Es verdad, no ha habido navajazos. Que sepamos por ahora, no hemos visto la temporada todavía. Es verdad, ya veremos las entrevistas, que eso yo no lo vi. Pues la verdad que sí, nerviosos, pero son buenos nervios, la verdad, porque nos lo pasamos muy bien. Hay momentos icónicos. Lo bonito de Drag Race es una vez entiendes el formato, te das cuenta que incluso los momentos malos, yo de mi edición aprendí eso, fue la gran sorpresa, que mis momentos teóricamente más bajos y los que más yo más nerviosa estaba, al final son los que se hacen virales, son los que la gente te recuerda, son los que puedes, no sé, yo pues ya te dije, me eliminaron con un vestido de melocotón y yo tenía mucha vergüenza. Y al final de ahí saqué mi canción de My Puss is Like a Piece, y es lo que pues tiras hacia adelante, ¿no? Drag Race es un universo paralelo, incluso los momentos malos se disfrutan. Es verdad. Yo personalmente tengo muchísimos, más que nervios, lo que tengo es emoción, porque la gente descubra lo que es este cast, porque creo que somos personas muy… Somos como ese tipo de persona que dices, ¿esta qué hace aquí? Pero de repente nos pones a todas juntas en una sala y de repente surge una magia que te atrapa y te cautiva. O sea, ya había muchísimas veces que me tenía que recordar a mí misma que tú también formas parte del cast. En plan, únete a la conversación porque te estás quedando admirando a tus compañeras y es increíble. Y además es lo que ha dicho Choriza. Yo, para mí, también es como una vez que sabes lo que es Drag Race, sabes decir es mi momento, voy a aprovecharlo, voy a reírme, voy a llorar delante de cámara, voy a gritar, voy a moñear a aquella. Y sobre todo lo voy a hacer porque quiero hacer un buen programa y quiero disfrutar y quiero que la gente conozca lo que soy, tanto a la cara buena como a la cara mala. Yo creo que sí. Yo la primera vez que lo hice, la verdad que yo lo disfruté mucho. Yo es que yo soy muy, eh, ¿cómo se llama la palabra en español? Ya estoy yo con el español que... Ves, es que luego va de que ella es española, pero la niña es guiri. ¡Yo soy guiri! ¡Soy valenciana! ¡Jajaja! Lo mismo. Mucho país valenciano, pero ahora quieres ser española. ¡Anda guapa! No, es verdad, yo soy muy disfrutona. Esa es la palabra, soy muy disfrutona. Tú no eres española, no eres disfrutona. Soy disfrutona, es verdad. No soy ni valenciana ni inglesa ni española. Soy disfrutona. Por norma general, el proyecto que hago me lo suelo pasar muy bien. Me lo siempre me lo llevo muy a mi terreno. Drag Race UK Season 3 fue muy divertido. Yo estaba nerviosa por volver a entrar porque no quería arruinarme la imagen que tengo de lo que es grabar un programa como Drag Race. Pero sí que es verdad que esta vez me lo he pasado mejor. Hemos estado muy bien cuidadas, nos han cuidado muy bien fuera de cámaras. Las compañeras han sido muy buenas. Ha sido muy divertido. Ha sido muy divertido. Yo creo que a la gente en casa se lo va a pasar muy, muy bien. Y para mí fue lo completo puesto de choriza porque mi experiencia original en Drag Race España la verdad es que fue terrible. No por el equipo ni por compañeras, sino... Yo no estaba en un buen momento mental, yo estaba muy débil y yo no fui capaz de aprovechar y de disfrutar. O sea, yo tuve que... Tuvieron que parar la grabación de Snatch Game porque a mí me estaba dando un ataque de ansiedad y tuve que salir de ese plató y meterme un Loracepam debajo de la lengua para poder seguir. Entonces, para mí, esta oportunidad de volver a Drag Race, encima volver a este nivel, estar delante de RuPaul, estar con compañeras que... Ya sabía. Choriza y yo sabíamos que entrábamos la una con la otra. Entonces ya íbamos preparadas y yo tenía muchísimas ganas porque para mí era como un reto personal. Mi reto no era ni ganar ni llegar a la final. Para mí mi reto con Yuke vs. The Wall era entrar por esa puerta y desde que yo entrara, disfrutar y pasármelo bien y hacer buenos recuerdos y la verdad es que... Y representar a tu país que lo has hecho muy bien. Bueno, es verdad. También se me olvida que soy Chanel. Soy Chanel en Eurovisión. Tú eres Chanel y yo soy... Luz Ruth Lorenzo. Sí que somos, las dos Eurovisivas. Es que aparte es eso. The Drag Race siempre se ha dicho que son las Olimpiadas del Drag. Estos son las Olimpiadas del Drag. Hay una de Filipinas, una de Holanda, una de Francia, dos de América, una de Australia, una española. ¿Has dicho que hay una española? ¿Quién? ¡Los dos! ¡Lo ha admitido en cámara! Una de Drag Race España, quería decir. Jaja de puta. Es que no soy española, soy valenciana. ¿Ves? Que no es broma. Que no es broma. Soy las dos. Pero que es muy chulo, ¿sabes? Y viene lo mejor de lo mejor de cada país. Especialmente de España. RuPaul. Esa es la pregunta. ¿Rupal? ¿Qué tal es RuPaul? Pues RuPaul te voy a decir. Y yo sí que puedo... Tú contarás qué tal es trabajar con RuPaul por primera vez. Yo te voy a contar qué tal es trabajar con RuPaul por segunda vez. Se lo ha pasado mucho más bien esta edición. Se ha relajado muchísimo más. Nos ha preguntado cosas personales que no saldrán en cámara. Preguntas que le interesaban a ella. ¿Quién eran nuestros diseñadores? Que nos preguntaba por nuestros intereses. Se lo ha pasado muy bien. Se ha reído mucho. Muchísimo. Para mí, por trabajar con RuPaul por primera vez, obviamente, era como un hype tan fuerte que yo dije, no voy a pensar en eso hasta que no esté allí. Y yo recuerdo que el momento en el que entró en el plató, yo ya no era consciente de que iba a entrar RuPaul en plató. Cuando yo estaba en plan de estamos todas aquí, hemos hecho la entrada, qué divertido y de repente, ¿quién es esa calva de un metro noventa? ¡Hostias! ¡Es Dracchuchi! ¡Ha venido Dracchuchi! Su gase crujiente. En negativo. No, pero de repente RuPaul entró y a mí me sorprendió muchísimo porque siempre cuentan... Las malas lenguas cuentan que es mala detrás de las cámaras o que no te habla o no sé qué, pero yo creo que también depende. Cada una tiene su experiencia, con RuPaul es una persona, aunque no lo parezca, y tiene días. Y sí que puedo decir que por lo menos en UK vs. The World tuvo muy buenos días porque además me acuerdo que lo primero que hizo fue saludarnos a todas, darnos las gracias por venir desde nuestro país. Y es eso, hacía preguntas que yo decía, ¿por qué me estás preguntando cuál ha sido la inspiración para este vestido que me he puesto para estar en el taller? Ni siquiera es algo que llevo en drag, pero de verdad le interesaba lo que aportábamos y lo que traíamos al concurso. RuPaul, eres una persona maravillosa. O menos. Que te lo traduzcan. Es divertido porque la gente ya lo ha comentado en Twitter. Alguien fue en Twitter que dijo, oye, ¿por qué Arantxa tiene mejor acento inglés que choriza? Pero es que hay algo que yo creo que la gente no comprende y es que choriza vive por la performance. Entonces, ella habla inglés con acento español y español con acento inglés. Siempre exótica, nunca aún exótica. Que no exotice. Que no exotice, exactamente. ¿Os va a sorprender el inglés de Arantxa? A mí me sorprendió, para bien, yo sabía que hablabas inglés, pero nunca realmente habíamos interactuado en inglés hasta que llegamos allí. De hecho, creíamos que nos iba, sabíamos que íbamos a entrar, sabíamos que traíamos. O sea, el pescado ya estaba vendido. Pero claro, hasta que no estuvimos allí, fue muy raro verla y empezar a hablar en inglés. Fue como que íbamos a hablar en español. Y hemos soltado alguna en español y en valenciano. Es verdad. Es de decir que me sorprendería si no se cuela en cámara algún omenó, algún memes españoles va a haber. Sí. Y sí que es verdad que lo utilizábamos un poco para nuestro, bueno, hablar en español que no nos entienda nadie. Después, más adelante, descubrimos que igual alguien de sonido sí que hablaba español y sí que sabían qué decíamos. Pero muy bien el inglés. Yo creo que, voy a decirlo, Arantxa tiene mejor inglés que yo. Anda, ya. Es verdad. Estoy completamente de acuerdo. No, yo misma me sorprendí porque o sea, yo he tenido, nunca había estado, nunca había tenido una experiencia en la que realmente estuviera durante un mes todos los días hablando en inglés con tanta gente y yo no era consciente que tenía tanta… No lo hablas muy bien. No controla la gravedad de los insultos. Eso es verdad. Es algo que me dijiste el primer día que me dijiste. Nena, tu humor en español es fuertecito, pero es que en inglés guapa. Suena más fuerte. Es que estaba haciendo el equipo de allí que nos tenía y yo decía, ay, 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 Arantxa, hija mía. Claro, aquí en español, pues todos sabemos que aquí, pues en España es en plan de ay, maricón, ay, no sé qué. Dile fagota uno inglés. No, claro, se vuelven locas. Y yo, Arantxa, hablas muy bien, pero estas palabras igual las vamos a evitar. Y nada, muy bien. El Magic English Travesti. Sí somos. Para mí, el All Stars España es un verdadero orgullo. O sea, me emocionó muchísimo el otro día cuando pude ver el Meet the Queens con parte de las compañeras. Me eché a llorar porque creo que este año 2024 está siendo un año de excelencia drag para España. Ese All Stars, no hay ninguna persona ahí que no se merezca ese puesto. Y las admiro tanto a cada una de las nueve concursantes, que no me puedo creer y no tengo… En plan, no me puedo esperar más a ver qué es lo que traen y ojalá, de verdad. Entiendo que es muy divertido esto de las eliminaciones, pero que paren ya y que las dejen a las nueve estar todos los capítulos y que podamos disfrutar de ellas porque son impecables todas. Además que es muy bonito que estamos viviéndolo al mismo tiempo. Se anunció el cast nuestro un sábado y el suyo un domingo. Entonces, de alguna manera, aunque somos cast diferentes, hemos pasado por lo mismo y lo estamos disfrutando juntas. Además, nos sucedió en Londres. Estábamos todas juntas en la DragCon y fue muy bonito celebrarnos a nosotras un día, después de estar con ellas celebrándoles sus Mid The Queens y todas las promociones que les hicieron. Es muy chulo. También un poco de envidia, he de decir, porque Drag Race España son unas ediciones muy potentes y yo creo que a las dos nos hubiese también gustado mucho ser parte de ese cast. Pero, pues bueno, no puede ser todo a la vez, ¿sabes? No podemos estar en muchos sitios, pero sí que es verdad que vemos amigas nuestras como Onyx, Yurigi, yo qué sé, Pinchadora. Todas, son todas muy amigas y es en plan de, ostras, qué bonito hubiese sido también estar con ellas. Pero bueno, además decías que es excelencia drag española este año en Drag Race Bélgica por primera vez. También hay una española, Gabana, así que representación española en todos los sitios del drag español televisado está de celebración. Sí lo digo. O menos. Hola, soy la amiga imaginaria de Taylor Swift, Arantxa Castilla-La Mancha. Y yo soy Choriza May, ¿no? No somos trancas y barrancas, aunque yo tengo una buena tranca y a Arantxa me gustaría tirarla por un barranco. No digas eso ni en broma, porque escúchame, no sería la primera vez que tira a alguien de un barranco. Ni la última. Y somos nuevas concursantes, volvemos a Drag Race para UK vs. The World. Ella representa a España, yo represento a Inglaterra, soy Gibraltar, puede que sí lo sea. Y desde aquí, España y Gibraltar, le queremos mandar un besazo a la familia de Shangai. Muchas gracias por tenernos aquí. Os queremos mucho. Siempre un placer, os queremos. Un pellizquito. Un pellizquito. Una viejita nada más.